No sé si sea sano para él Porque ya va a pedir alguna cosa Ver el celular ¿Quién toca la bolsina? ¡Me huelco! ¡Ohhh amigo nooo! Si no venía del otro lado me salvao Anduve en dos ruedas Estoy accidentado de morir Jajajajaj La vida que tení es la vida que querí sin él en el agua había salvado el mundo ruego terremón de frente para mí no es malo para mí no es malo y obviamente tengo amigas que lo saben que son del mismo estilo parecido no tan extremo pero parecido y a mí no es malo pero socialmente es mal visto porque este que fuera un hombre probablemente y una mujer se miren y también lo que lo que está haciendo está y Ya, no es tanto, no es tanto O sea, una loca que se espera en un motel a que llegue un mono que no conoce, llegan tres y vamos arriba Por ejemplo, ¿cuándo fue el último encuentro que tuviste? Por SAT Tengo que dejarte de vuelta con los manitos Ayer en la tarde ¿Ayer en la tarde? Sí ¿Y quién le dijiste? ¿Aló? ¿Hola? No, este ya me lo venía cocinando hace como dos semanas Ah, ¿te lo repetiste? ¿Repetiste? No, 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 hablando, hablando Ah, me estaba yo, bueno, repite, dijo Laura No, repitió, bueno Hace como dos semanas, por teléfono Y ahí, por Whatsapp, qué sé yo Y de repente me dice, ya, pues juntémonos Y yo dije, ya, estoy con tiempo Tengo dos horas Mi hija te pasó a buscar ¿Qué me dijeron que cargue? Y se desvuviera, ¿verdad? Sin pagar